Dice el cromo y el cloro forman dos compuestos diferentes. Entonces tiene cuatro muestras. Tiene cromo y tiene cloro. Así que 0,261 0,250 0,640 0,356 0,650 0,700 y 0,730 Lo que tiene que hacer es fijar la cantidad de uno de los compuestos. Así que hago la misma tabla y pongo siempre de cromo 0,270 porque me da la gana y calculo la cantidad de cromo haciendo una circunferenera de tres si 0,270 Bueno, aquí sería 0,330 pero aquí sería si 0,270 y 0,270 y 0,270 de cromo racional con 0,270 de cromo con 0,270 de cromo y aquí hago la cantidad de cromo y hago las tres pero no voy a entrar a la otra poco 0,435 y hago lo propio con la otra Si es 0.321, son 11.700, 0.621, por ahí. ¿Se viene? 0.321, por ahí. 0.321, por ahí. 0.321, por ahí. 0.321, por ahí. 0.524. Y ahora, si 0.522, 0.321, 0.321, 0.321, 0.321. Y ahora lo que tengo que regalar zonas con estas 4. Fíjate que esta es igual que esta, lo veo. Pues los dos en el mismo compuesto. Y ahora voy a ver, voy a dividir 0.435 entre 0.3.56, a ver si me da una situación normaliza. Medio normaliza. Me da 1.22. 1.22 es igual. Yo creo que esto no tiene que ver. Y ahora voy a dividir 0.34, 0.35 es igual que otra vez. 1,5. 1,5 es 3 medios. Entonces aquí si tiene relación. ¿Vale? ¿Pero no es de números enteros? Sí. Relación de números enteros sencillos. Entonces 1,5. Si es 3 medios. No hay relación de números enteros sencillos. Tiene que hacer una fracción que dé esto que tenga sentido. Ves de 5 medios le da 2,5. 1,5. 0,6666 que es 2 tercios. 1,333 que es 4 tercios. Tiene que dar algo que se parezca a 1,5. 1,5. No da exacto. Porque no te da exacto porque tu no uso decimal. No da exacto. Entonces te preguntan a ver si sí. 2 que pertenecen a los mismos puentes. 2 que pertenecen a los compuestos diferentes. Pero el de porcierna. Estos. Estos. Estos dos. Luego está un compuesto imposible, que es esta. Y si la forma de un compuesto es CRCL2, ¿cuál es la de otro? O si este es CRCL2. Ves que como es el triple de cloro, tiene que ser CRCL2. Y ya está. Acómoda bien.